Aquí estoy en Ollister, California con Ann de Bad Dog Rescue, rescate de animales. Y este perrito fue rescatado con el Bad Dog Rescue y llevado a un lugar para los animales que no tienen dueños. Iban a poner este al descanso, pero Ann lo rescató, lo cuidó, ya está buscando otro dueño. Y lo más importante, si usted tiene un animal que usted no puede cuidar, ese animal, no lo abandonen así en el campo o en un lugar. Lléveselo a un lugar donde cuiden esos animales y da los datos, el nombre, todo lo que sabe usted de ese animalito para que ellos puedan rescatar su animal y su mascota y cuidarlo y buscar otro dueño. Porque es triste lo que está pasando en la economía con el que estamos viviendo aquí en California. Hay muchos, muchísimos animales que están abandonados hoy. Está usted viendo el canal de Jack D. Deal.